María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, reconoció el viernes la resistencia de Cuba frente al bloqueo que la administración del presidente estadounidense Donald Trump amenaza con recrudecer. De visita en La Habana, la funcionaria evitó mencionar directamente a Estados Unidos, pero calificó el embargo de injusto y destacó que la Asamblea lo ha condenado desde 1992. Tras un foro con estudiantes, Espinosa se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel. Washington anunció el viernes sanciones contra 34 embarcaciones de la petrolera estatal venezolana PDVSA y dos compañías que envían crudo a Cuba, principal aliado de Caracas en la región.